voy a llorar de enchilado me enchiló en los ojos que holas que tal sabandita hoy estamos aquí en el mero Nesa para probar los tacos no los mas picosos de Nesa mi mae ni los mas picosos de la ciudad de Mexico los tacos mas picosos de México mi mae mi querida bandita cada vez estamos mas cerca de la mejor peda del año el ultima peda fe es mi mae en el que traemos lo mejor de la musica y la comedia fíjense nada mas el cartelazo de nivel que traemos estará ahí el Bogueto Danny Flow El Poder del Norte Silverio Jorge Carmona y el sonido pancho de Tepito y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer estará el profe Richo Farrell Eva María Beristain Iván Mendoza y obviamente también yo voy a andar por ahí mi mae soltando comedia cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos ahí los veo en la ultima peda fest 16 de diciembre en el gran forum aquí en CDMX mis maiz apúrense con sus boletos porque ya quedan pocos así es bandita estamos en estos famosos tacos que están aquí en el mero Nesa en el mero barriosote mi mae para probar esos tacos que se dice que además de ser los más picosos ese mae son de las primeras taquerías que hubo aquí en Nesa ya más adelante nos contará la historia el jefe y estamos aquí pues la neta para hacerla con el reto que tienen de comerse 17 tacos picosos porque yo sé que no me voy a poder mi mae se dice que la salsa está muy muy picosa que incluso el buen aleminero cuando vino aquí ya se nos andaba desmayando mi mae y yo voy a ir con calma primero voy a probar uno ya voy a ver cuántos aguanto pero sé que la neta no la voy a armar para el reto pero ahí está la información tienen que romper el reto de 17 si quieren venir o a partir de 10 taquitos ya les salen gratis pero eso sí dice el jefe que no se tienen que tomar ni refresco ni limón mi mae así como van los tacos con salsa yo sí como bastante picante pero os he escuchado ya me metieron mucho temor de estos tacos y yo voy a intentar el reto lo más que pueda sin limón sin chesco uno, dos, tres tacos los que aguante pero ya para después si traigo mi coquita mi coquita para que se me quite lo enchilado mi mae porque si no vamos a estar sufriéndola bastante ya después de comer los taquitos mis santitos pues qué te parece si antes de pedir los tacones le entras al reto cómo ves una vez en este momento inicia el reto del santo no te preocupes que se rompa ahora te la vuelvo al reto ay para que esta lindo para que esta libero para que esta un padre uy ay ay uy te falta para el primero las platitas del paquete del quile pura chulada ay como que melanie jefe si ? si Sí, güey. Es para la lona, que está roja. De un bocado, de un bocado. Se me acabó, güey, güey. Ay, no sé, güey. ¿Quieres preparar el otro? Otro. Péchenmelo, jefe, échenmelo. Taco número 2 para el propio Santos. ¡Jajaja! 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 ¿Me puede echar cuatro órdenes, por favor, comadre? Cuatro órdenes, pero con salsa, de la tranquilita, de la que no pica. ¡Uf! No, se ve chida. Entonces ya nos enteramos que la salsa no picosa se llama la salsa tibia, mi mami. Y, pues, la otra ya es la calientota, ¿no? Ay, güey, ya está dando miedo, mi mami. Voy a acercarme también a ver qué tal huele. Ay, güey, no. Sí, pica, güey. Ay, güey, sí. Sí, siento que hasta dos, tres pelos largos extraídos de la nariz ya se me quemaron, güey, después de esa olida de salsa. No, hombre. Aquí hay unos jefes bien bohemios que andan cantando puras bien adoloridas, mi mami. Pero adoloridas. Que hasta dan ganas como de enojarme con mi ruca, mi mami. Hasta ahorita le voy a mandar un mensaje acá provocador, güey, para enojarme con ella y que me duelan esas rolas como Dios manda, mi mami. Se la van a rifando aquí los jefes, eh. ¿Gustan un vasito de coquita? Sí, 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 sí. Vámonos, eh. Muchas gracias, mira. No, ¿de qué jefes? Se la rifaron. La coquita además es para compartir, ¿no? ¿A poco no, mi mami? Y déjenles cuento que si juntan cinco tapitas de estas, les van a dar premios ahí en la tiendita de Coca-Cola. Del retornable de dos litros y medio. Ah, güey. Le dan sus premios para que las junten. Ahí si quieren, miren. Ahí se la echa, jefe. ¿Quién compra más coca, usted o él? Usted se la queda, ¿no? Una vez, güey. Una vez, jefe. No soy más coquero. Eso es todo, patrón, eh. No me chingues, mis santos. No me chingues, güey. Ya me estoy enchilando, pero neta, enchilando, güey. Y eso que le estoy echando la tibia a mi mami. Ya se me estoy arrepintiendo, güey, de haberle echado aquí tanta, tanta a mi mami. ¡Bravo, bravo! Siento que al rato en el reto sí voy a andar valiendo harto. Una de dos. O me va pésimo y no hay harta vergüenza, mi mami, como aquí. O ya me estoy enganchando y al rato igual ya ni siento, mi mami, de que ya estaba enchilado. Yo ya llegué enchilado, mi mami, ¿no? Igual hasta puede ser una nueva técnica para romper este reto. Aprovechando que ahorita todavía puedo tomar coquitas, de una vez le voy a entrar, mi mami, eh. Porque si no, al rato ya en el reto va a estar muy difícil. Mejor le entro de una vez, mi mami. Hay que aprovechar, güey. ¡Morril, güey! Ah, ya vamos a darle con el último, mi mami. Ah, que a todo dar, eh. Ahora va el buen Pablo Luchón. ¿Estás asustado después de ver al Santos? Sí, güey, sí. Yo también, mi mami. Se me atorpecieron las piernas, güey. Hasta el frío se me quitó, güey. No manches, mi mami. Pues ahora ya va el Pablo Luchón. Hay que desearle suerte a ver qué tal te va este reto. ¡Qué nervios, mi mami! A ver si va. Ya me he hecho para atrás. Ya quedó el video, ¿no? Con eso. Ya quedó. Ahí va. Ya quedó la otra. El otro, el otro. El otro, el otro. El otro, el otro. El otro, el otro. Ya no hayan aquí, eh. Ya es polla salsa. Venga, con el tercero, con el terceriz Acomplétalo de una vez Pírtelo en chica, pírtelo en chica, pírtelo en chica El tercero El tercero, mi Oscar El tercero, mi Oscar El otro, el otro o qué? No, ya Te pido el otro No, ya Es el momento indicado Ya que venga el reto Ya estoy enchilado Una vez que me lo echen Mi último vasito de chesco Y a darle al reto Venga La verdad estoy nervioso Pues es algo que me va a llegar Ya me enchilé con la tibia Eso es lo que me da mucho miedo Yo quiero imaginarme Que ya estoy enganchado Y que ahorita no voy a sentir Cuando me coma los calientes Pero Hasta ahorita no me voy a pagar Porque ya me he hecho Un vaso de coca Y toda Ay, ay, ay Con verdura jefa No lleva limón Ya lleva limón Nada más póngale salecita Va jefa Antes de empezar el reto La higiene ¿no jefe? La higiene hace todo hermano Mira No Gracias Ahí está el taquito Lo pueden ver Está bañado completamente De salsa Incluso me lo acompañaron aquí De un par de cebollas Y un par de tostaditas Por si me enchilo bastante Mi mai Reto iniciado A probar El taco más picoso De México Hasta está difícil De agarrar mi mai De que se le escurre la salsa Luego se siente Wey, creo que tengo que ir por otro Wey Voy a pedir otro Wey ¿Para qué? No se le pase el enchilado Vamos a ver Voy, vaya así Mi jefe Echemoslo por favor Otro caliente Otro caliente Que va Con todo lo que le eche Vámonos para el reto Voy a echarle un bocado Para lograrlo No me acabé toda No me acabé toda Gracias a mi mai Ahorita que les puedo hablar Voy a decirles que es tan picoso Es este pedo Pero Yo que ya no necesito decírselo Mis mai No, antes tengo ganas de llorar Wey, de enchilado Wey Nunca había llorado de enchilado Wey Antes sí voy a llorar Wey Voy a llorar de enchilado Wey No mames No mames Wey ¿Por qué? Me enchilé en los ojos Ya, ya Ya fracasé en el reto Ya fracasé Aguanté dos No, ya no Quiero llorar más Pero me arde Chisquito por favor Un refresquito Un refresquito Ya fracasé en el reto Aquí traigo Un vaso Mi mai Por favor Gracias Aquí tenemos Mi mai Gracias Muchas gracias Este vaso Creo que ya está abusado Wey De alguien más No vale No vale No vale No vale No vale No vale Mis santos Con mucho respeto Por este Que se le voy a tragar Tu madre Aunque sea la misma Mi mai Toda completa Toda completa No tienes salsa Wey No tienes salsa Toda completa No la saques Toda 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 pa dentro Toda 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 pa dentro Gracias Llega así con eso Hasta aquí acabó El video Mi mai Ya Hashtag Hashtag Cacito sangre Mis santos Ya hasta aquí Ya hasta aquí Ya wey Ya Chau 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 Chau